Al cierre con Andrés Compotes. ¿Qué camino seguirá Iván Márquez tras rechazar su curul? ¿Y quién sacó más ventaja, Trump o Putin, en la cumbre que sostuvieron hoy? Soy Andrés Compotes, subdirector de Información del Tiempo. ¡Comenzamos! En el tema más leído, tenemos una noticia que se conoce desde esta mañana cuando Iván Márquez hizo llegar una carta a los medios de comunicación anunciando que no se posesionará como senador. Estaba previsto dentro de los acuerdos de paz que varios miembros de esta guerrilla tenían la opción o el derecho a tener esos asientos en el Congreso. Pero Márquez, sorpresivamente, esta mañana dijo que no lo haría. Estamos con Marisol Gómez, editora de la Unidad de Paz. Marisol, ¿qué fue lo que pasó? Pues Andrés, como todo el mundo sabe, Iván Márquez se refugió en la zona en la zona en la que se concentraron las FARC en San Vicente del Caguán al lado de conocido como el alias El Paisa y hoy en su carta en la que anuncia que no se va a posesionar como senador de las FARC da dos razones fundamentales. La primera es que vuelve a repetir que la captura de Santrich es un hecho ilegal, vuelve a considerarlo como un montaje, dice que esa es una de las razones por las que no se posesiona. Y dos, que dice que todas las normas del acuerdo de paz han sido modificadas y expone, dice, ni siquiera modificadas por las partes que negociaron el acuerdo, sino por personas ajenas al acuerdo de paz. Entonces, digamos, lo que uno deduce de eso, Andrés, es que Iván Márquez, desde el punto de vista de Iván Márquez, que todos los propios de pazes es un caos, no se les está cumpliendo nada. Hay que recordar que él es uno de los radicales de las FARC y para él han sido más los incumplimientos que los cumplimientos y sobre esa base él se aparta de la curul. Sin embargo, Enrique Santiago, quien fue el abogado asesor del acuerdo de paz por el lado de las FARC, muy particularmente el de víctimas y justicia, pues dice que todavía es temprano para decir que Iván Márquez no se va a posesionar porque dice que no se posesiona por las condiciones que hay hoy, lunes 16 de julio. Pero obviamente estas condiciones no van a cambiar de aquí al viernes, que es cuando entra el nuevo Congreso y se posiciona al nuevo Congreso. ¿Será que el abogado dice eso porque están intentando convencer a Márquez de que cambie de opinión? Lo que hay que interpretar es que Enrique Santiago está intentando convencer a Márquez. Hablamos con otras personas cercanas a Iván Márquez y nos dicen que lo van a intentar convencer para que él asuma esa curul, para que no la deje votada. Es decir, es clarísimo que hay un trabajo de convencimiento, pero es difícil que en medio de las circunstancias actuales Márquez se posesione. ¿Qué han dicho los otros líderes de las FARC, Marisol? ¿Se han pronunciado sus compañeros? Las FARC han guardado completo silencio, las FARC dicen que nadie del partido está autorizado para hablar de manera individual. Tal vez habíamos comentado el fin de semana pasado, Andrés, particularmente el viernes que los jefes de las FARC se presentaron a la Justicia Especial para la Paz, que también ese día no emitieron un comunicado, solamente emitieron un comunicado, se negaron a hablar uno por uno y aparentemente se está abriendo más la brecha entre el grupo de las FARC que es Afina Márquez y el grupo de las FARC que es Afina Tikochenko. Eso es muy evidente. Otro elemento de contexto, Marisol, hay que recordarlo, es que el presidente electo, Iván Duque, había mencionado algo que ya los uribistas también han defendido y es que no están de acuerdo y se van a oponer a que se sienten en el Congreso personas que tengan delitos graves, delitos de lesa humanidad, delitos que por más que pasen por la JEP no garantizan, según ellos, la postura moral de alguien que debe estar ejerciendo como congresista. Sí, varios congresistas del Centro Democrático lo han dicho y no solo eso, son tres acuerdos, usted que ya Paloma Valencia, Paola Alguín y Hernán Prada obtuvieron el aval de la registraduría para recoger 1.785.000 firmas con las cuales pretenden tumbar las currules de las FARC. Entonces, claramente, Márquez se adelanta a lo que él incluso dijo cuando hubo las primeras críticas del Centro Democrático, que él no iba a aguantar una humillación en el Congreso. Entonces, se adelanta y dice que Bencoviojo viene. Ahí hay expectativa por lo que pueda pasar con otros congresistas de acá al viernes. Hablemos de otra consecuencia y es, si Márquez no se posesiona, y usted muy bien lo dice, es que quedan muy poquitos días, ¿qué puede ocurrir para él en el futuro? ¿Qué va a pasar con Márquez? ¿Se va a quedar allá en esa zona donde está también el paisa? ¿Va a hacer política desde allá? ¿Hay riesgo de que rompa definitivamente con el proceso de paz? ¿Qué cree usted que puede pasar? Yo realmente creo, Andrés, que fue muy mal síntoma que Márquez, a los dos o tres días de que ocurrió la captura de San Jesús Andrés, arrancó justamente para el Caquetá, para la zona donde estaba concentrado alias el paisa. Alias el paisa era el comandante de la columna élite de las FARC. O sea, el país lo recuerda por las más grandes acciones militares, como la toma de la edificio en Neiva, a la que se llevó a la gente, lo del avión. Todas las grandes acciones militares de las FARC fueron ejecutadas por el paisa. No deja de ser sintomático la brecha. Yo estoy convencida que se está abriendo en las FARC. Y nada, o sea, no es raro esperar que, si las cosas siguen como van en el caso de Iván Márquez, termine rearmándose y haciendo parte de la disidencia de las FARC. Ya veremos entonces qué sucede. Marisol, muchas gracias. La clave de las noticias. Y en el tema clave, como les habíamos anunciado, vamos a hablar de la cumbre fundamental que se realizó hoy entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, en Helsinki, Finlandia. Allí, como se esperaba, hubo muchos de los gestos y de las fotos que la comunidad internacional estaba expectante de ver. Pero en términos de lo que pasó, queremos analizar con Sandra Ramírez, su editor internacional del tiempo, finalmente, ¿qué ocurrió, Sandra? Cuéntenos. Andrés, ¿cómo le va? Pues bueno, fíjese que esta era una reunión que era muy esperada a nivel mundial, porque se trataba de la primera cumbre formal que había entre Vladimir Putin y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esta es una cumbre que deja un poco mal parado a Donald Trump al interior de los Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque en las declaraciones que hizo con Putin en una conferencia de prensa, abiertamente dijo que él creía, en la posición del presidente ruso, de que Rusia no había interferido en las elecciones del 2016, según las cuales varios rusos interfirieron en la campaña de Hillary Clinton para hacerla perder las elecciones. Esto, por supuesto, cayó muy mal dentro de Estados Unidos. Se han dado reacciones desde varios sectores, tanto de los demócratas como de los republicanos. Están saliendo a dar declaraciones públicas, ruedas de prensa. El tema fue muy duro hoy. Fue muy duro y el presidente Trump tratan como vergonzosa la postura, lo tratan como traidor, lo tratan como débil y peligroso, porque nunca antes un presidente de Estados Unidos había llegado, digamos, a tener una reunión de este tipo con Vladimir Putin y sobre todo a admitir o a estar del lado del presidente Putin con una acusación tan grave, porque recuerde que en este momento hay una investigación en los Estados Unidos, hay un fiscal especial que está investigando la trama rusa y también el viernes pasado ya se habían acusado a 12 rusos de haber estado participando en la infiltración del Partido Demócrata para la campaña. Antes de regresar, antes de tomar el avión, el presidente Trump dio otra declaración, tal vez como tratando de ajustar las cosas o realmente mantuvo lo mismo que había dicho en la reunión con el presidente ruso. Lo que sucede es que Donald Trump sigue manteniendo esa actitud de tira y afloje, su actitud de negociador que ha mantenido desde que llegó hace más de año y medio a la Casa Blanca. Antes de llegar había dicho que Rusia, China y la Unión Europea eran enemigos de los Estados Unidos, sobre todo por lo que pasaba en materia comercial. Pero tan pronto se acaba la cumbre de cuatro horas que tuvo con el presidente Putin, sale y dice, bueno, él dice que Rusia no lo hizo, Rusia no lo confirió. Y yo le creo. No hay una razón por qué creer que esto fue de una manera distinta. Entonces, por supuesto, hay quienes dicen que Putin es el que sale fortalecido de esta reunión porque tuvo la oportunidad de sentarse al lado de Trump, de hablar al lado de Trump, de expresar cosas fuertes, como por ejemplo que el tema de Crimea está absolutamente cerrado para Rusia. Recordemos que esta fue una anexión que hizo en el 2014 Rusia de una península ucraniana y que desde varios países se ha dicho, se ha catalogado como ilegal. Y es lo que ha generado que Estados Unidos le tenga sanciones económicas, que le tenga restricciones por cuenta de esa anexión. Exactamente. Entonces, fíjese que Putin es muy firme en esa postura. Dice, no, este tema está cerrado. No me importa, yo me mantengo, dice Putin. Exactamente. Tema siria, no se habló mayor cosa. Se suponía que Estados Unidos iba a llegar a pedir que, por ejemplo, saliera la presencia iraní militar que está en territorio ruso, en territorio sirio, perdón. Tampoco hubo resultados ahí. Tampoco hubo resultados. Si acaso, una anécdota ahí fue que el presidente Vladimir Putin le tiró un balón, o le dio más bien un balón al presidente Trump. Lo vimos en una foto muy interesante. Y en el que le decía, mire, el balón está del territorio de Estados Unidos para solucionar el conflicto, haciendo alusión a una mención que había hecho el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, diciendo que para solucionar el conflicto sirio, la pelota estaba en el territorio ruso. Entonces, esto fue una reunión que, por supuesto, llamó la atención. Bueno, yo estoy viendo que esto es casi una goleada. Absolutamente. Putin dominó el campo. Absolutamente. Y fíjese, acabándose justo el mundial, y justamente Trump le había dicho que qué gran organización. Y, pues, en medio de ese halago fue precisamente que el presidente Putin le entregó el balón. Y, bueno, pues él se lo dio a su esposa para que su hijo juegue con él. Y así se acabó la cosa. Sandra, muchas gracias. A usted. La cifra del día. En la cifra del día vamos a hablar del anuncio que hizo hoy la Nación de que va a vender su parte en Telefónica por un costo de 2,3 billones de pesos. Saldrán a la venta acciones. Y estamos con Carlos Arturo García de la sección económica del tiempo. Carlos Arturo, ¿por qué se tomó esta decisión? Bueno, básicamente, Andrés, porque esto hace parte de un plan que tiene el gobierno de vender participaciones en las empresas donde la nación no tiene un control mayoritario, donde la nación tiene menos del 50% en activos que efectivamente no representan, digamos, un interés prioritario para la nación, donde no hay una, digamos, un objetivo claro de mantenerlos. ¿Cuándo están a la venta? ¿Y cómo pueden los ciudadanos participar de esta venta? Lo que señala el decreto 1215 expedido el pasado 13 de julio por el Ministerio de Hacienda es que básicamente la anajenación de este 32,5% viene en dos etapas. La primera etapa, cuya fecha todavía no se conoce, esta va a ser, digamos, una oferta de ese 32,5% a todas las empresas, digamos, a todo el sector solidario en realidad, que incluye sindicatos, fondos de empleados. ¿Ellos tienen la primera opción? Son los que tienen la primera opción de entrar a ofertar por alguna participación de ese porcentaje que la nación está vendiendo. Para ello, el gobierno lo que dice en el decreto es que una vez se establezcan unas líneas de crédito de la banca interesadas en financiar a las personas naturales que quieran participar de este proceso, empezar a ofrecer las acciones. A partir de ese momento en que ya estén establecidas esas líneas de crédito el gobierno dice, listo, vamos a entrar a ofrecer esa participación. Y hablemos de las consecuencias. Esto obviamente mejora las finanzas del Estado. ¿Para qué es esa plata, Carlos? Todavía tampoco está establecido. En el decreto no lo tiene estipulado, pero básicamente cuando se producen este tipo de ventas, de participaciones, los recursos se entran directamente a las arcas del Estado, como ocurrió con la venta de Isagen, que fue el 57,6% de lo cual el gobierno recibió de parte del Fondo Canadiense Brookfield 6,48 billones de pesos, recursos que luego fueron a parar en gran parte a la financiera de desarrollo nacional que a su vez los está utilizando para financiar todo este proceso de obras de infraestructura y de vías de 4G. ¿Faltan más noticias entonces en relación con esta decisión? Estaremos muy pendientes. Carlos, muchas gracias. Claro que sí. Y en lo que viene vamos a hablar con Pablo Romero de la sección de Deportes del Tiempo, porque ya no hay mundial. Se nos acabó, ¿no, Pablo? Se acabó el mundial tristemente, pero bueno, aquí seguimos ya volviendo a la realidad. Bueno, y la realidad dice que vuelve la Liga Colombiana, empieza este viernes. ¿Y qué partidos veremos, Pablo? Bueno, arranca la Liga y como ya estamos acostumbrados durante varios días, esta Liga que se divide siempre en varias jornadas, arrancando el viernes con el partido entre Alianza y Equidad. La Di Mayor ha estado moviendo varios de los horarios de la primera fecha, acomodando, ajustando temas de televisión y otros compromisos. Hoy, por ejemplo, la noticia que se conoció es que el partido Patriota Santa Fe, que está programado para el domingo 7 y 30 de la noche, lo movieron para el domingo a las 3 de la tarde. Este partido es en Tunja, en el estreno del equipo Cardenal, que también tendrá esta semana su inicio en Copa Suramericana. ¿Estrena técnico? Estrena técnico, caras nuevas, el regreso de otros jugadores como Luis Manuel Seijas. Así que así está el tema para Santa Fe. Por el lado de Millonarios, pues su debut será contra Boyacá Chico. Así que todos muy pendientes con la programación. En el tiempo en punto con tenemos toda la actualidad, la bolsa de jugadores que se está moviendo bastante y los horarios de todos los partidos de este fin de semana. Le hago una pregunta sobre la consecuencia del inicio de esta liga y es, uno después de estar sentado frente a la pantalla, viendo estos equipos del Mundial, espléndidos muchos. ¿Usted cree que la gente va con emoción a la liga o de pronto dice, no, yo ya con lo que vi no vuelvo a ver liga? ¿Qué cree usted, Pablo? Andrés, yo creo que sí para los hinchas. Es decir, hay mucha gente que es muy fanática de un equipo en especial y suele decir como, uy, no, salimos de ver Francia a Croacia para ver ahorita a Patriota Santa Fe, pero usted le preguntó a la hincha de Santa Fe y está pendiente del debut de su equipo, el estreno del nuevo entrenador, de la nueva camisa, bueno, todos los detalles de su equipo, el tema de los abonos que se ha venido moviendo en todos los clubes, los refuerzos. Entonces yo creo que en la medida de nuestras posibilidades, que sabemos que no tenemos grandes asistencias a los estadios, pero sí se va a mantener esa expectativa que se tiene siempre en nuestro campeonato. Vamos a esperar que tengamos un buen torneo. Ojalá. Pablo, muchas gracias. Con gusto. Cerramos este episodio de Al Cierre, aquí ya casi las 7 de la noche en esta sala de redacción. Los invitamos mañana a que nos acompañen al finalizar la tarde en eltiempo.com. ¡Feliz descanso!